Yo soy mi vida Sentimientos Plumas negras Mira como llores de acordeón Cada vez que llego a mi casa La encuentro más grande Callada y vacía Debe ser Porque ya no hay nadie Que venga a abrazarme Como antes lo hacía Mi deber Fue siempre entregarle El amor más grande Que en mi alma existía Y se fue Vagando en el aire Sin poder hallarle En la lejanía Y solo Dios sabe De mis noches frías De mi soledad De mis agonías De esa apuñalada Que me está matando Y que va dejando Mi alma vacía Mis lágrimas salen Lloro noche y día No puedo callar Esta melancolía Que ahoga mi vida Apresuradamente Estás en mi mente Y ya no eres mía Y solo Dios sabe De mis noches frías Y de mi soledad De mis agonías Esta apuñalada Esta apuñalada Que me está matando Y que va dejando Mi alma vacía Mis lágrimas salen Lloro noche y día Y no puedo callar Esta melancolía Que ahoga mi vida Apresuradamente Estás en mi mente Y ya no eres mía Como todo pasa en esta vida Algún día te tengo que olvidar Ahora quieres volver Ahora quieres volver arrepentida Pero no te voy a perdurar A veces se te lo atas sonreídas Pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina Algún día la tienes que parar La inspiración de Mavín Moreno Y yo voy a perder Y yo voy a perder Y a veces se te lo atas sonreídas y yo voy a perder Y yo voy a perder Y yo voy чтобы ¡Vaya Charlie!